Hoy en el tiempo para la crónica negra conoceremos alguno de los crímenes más despiadados de los últimos años Todos con un denominador común que fueron cometidos por asesinas adolescentes chicas que parecían completamente normales pero que escondían una mente criminal José Manuel Frías, buenas noches Buenas noches, Adolfo Podremos empezar, si te parece, por la historia de Alisa Bustamante ¿Qué se sabe de ella? Alisa nació el 28 de enero de 1994 Es decir, hoy tiene 23 años Efectivamente Y nace en el estado de Missouri, en Estados Unidos y por desgracia no tuvo un entorno familiar normal Su padre, por ejemplo, era un delincuente que solía pasar más tiempo en la cárcel que en su casa De hecho, en el momento del suceso que vamos a contar a continuación estaba en prisión estaba en prisión por haber robado en una tienda y su madre no era mucho mejor al igual que su pareja abusaba de las drogas y había sido detenida en diferentes ocasiones por conducir borracha Una niña que se cría sola, ¿no? Pues sí, a veces sola, a veces con su abuela materna pero siempre se sintió sola, eso sí y fue gestando en ella un carácter agresivo como si odiara a la humanidad por no poder tener lo que los demás sí tenían que era una vida estable y esa desatención terminó provocándole a muy corta edad una psicopatía que la convirtió en una persona peligrosa pero que a priori pasaba completamente desapercibida Se puede determinar que a pesar de ser una buena estudiante, a pesar de que su abuela quiso inculcarle los sentimientos religiosos, su desarrollo social, relacional, era muy difícil, ¿no? Muy difícil, de hecho, desde muy pronto se pudo percibir que iba por el mal camino lo que pasa es que esos detalles eran considerados pues como cosas de adolescentes y nadie imaginó jamás que llegaría al extremo de matar Por ejemplo, Adolfo, en YouTube tenía un canal en cuya descripción aparecía una frase lapidaria Me gusta matar gente y hacerme cortes en la piel Y en Twitter algo parecido, ahí ponía Estoy en un lugar en el que no quiero estar, busco una razón para todo este dolor Oye, ¿y lo de los cortes en la piel era un rollo estético en las redes o era verdad? Era verdad, no solamente se cortaba con cuchillas, marcándose por ejemplo palabras como odio sino que también se apagaba cigarrillos sobre la piel Esa tendencia a la autodestrucción la llevó a intentar suicidarse tomando tranquilizantes Lo que pasa es que no murió, pero fue difícil para los psicólogos el sacarla de esa depresión en la que estaba inmersa y bueno, solamente pudo ser aliviada un poco tomando Prozac, que es un potente antidepresivo Alisa Bustamante siguió mostrando el mismo comportamiento psicopático En sus redes sociales era frecuente ver fotografías en las que mostraba cortes en las muñecas o con posturas muy singulares, con un par de dedos sobre la sien, como si estuviera a punto de dispararse O vídeos, en los que protagonizaba secuencias peligrosas, arriesgando su propia integridad Una de sus amigas, Jennifer Meyer, contó lo siguiente Yo estaba con Alisa en una fiesta y ella me dijo ¿Sabes? Me pregunto lo que sería matar a alguien La tragedia llegó cuando conectó, se hizo amiga de una vecina de Elizabeth Kay Alton Una vecina muy diferente a Alisa Era una chica de 9 años, poco atractiva y que además tenía problemas de obesidad Pero era una niña más bien tímida y algo asustadiza Algo parece que estaba gestando ya en la mente de Alisa Bustamante Porque el 16 de octubre del año 2009, 5 días antes del asesinato que ahora contaremos Estuvo cavando un agujero a modo de tumba en el bosque Sí, Alisa lo quiso tener todo preparado para cuando se le presentara la oportunidad Al igual que el comentario que le hizo a su amiga Jennifer Escribió en su diario que quería saber lo que se sentía al matar a alguien Y el 21 de octubre de 2009, cuando tenía 15 años Alisa se lanzó, puso en práctica su fantasía de matar Por aquellos días, el psicólogo había aumentado al adolescente la dosis de Prozac Y luego se comentaría incluso que aquella dosis un poquito más alta de lo normal Pudo haber aumentado su carácter violento ¿Cómo fue aquel asesinato del que me hablas? El crimen lo cometió por la tarde A eso de las 6 y cuarto, Alisa convenció a Elizabeth para que la acompañara al bosque Y la niña no puso inconveniente, no tenía motivos para desconfiar Cuando estaban en un lugar apartado, cerca precisamente de donde había acabado aquella fosa Alisa actuó con Elizabeth de manera absolutamente brutal Primero le dio un golpe en la cabeza, que la dejó medio inconsciente Después comenzó a estrangularla Pero viendo que Elizabeth se resistía a morir La cuchilló varias veces con una navaja que llevaba en el bolsillo Luego, estando todavía viva, le hizo un enorme tajo en la garganta Y se quedó allí sentada viendo como se desangraba por completo Alisa, la joven asesina Usó la zanja que había excavado unos días antes Para esconder el cuerpo de su víctima Tapó el hueco con tierra, vegetación, con escombros Aquella tarde La madre de Elizabeth al ver que su hija no regresaba a casa Avisó inmediatamente a la policía Y se puso en marcha un operativo de búsqueda Con un buen número de voluntarios Que comenzaron a rastrear el bosque La policía, por su parte Usó perros y helicópteros Para intentar localizar a la niña ¿Alisa llegó a escribir en su diario algún detalle sobre lo que había hecho? Sí, hay un pasaje muy significativo Dice lo siguiente Acabo de matar a alguien La estrangulé y apuñalé y ahora está muerta No sé cómo me sentí en ese momento Fue sorprendente Ha sido increíble En cuanto superas el momento de Oh Dios mío, no puedo hacerlo Es una experiencia increíble y muy agradable Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa Me tengo que ir a la iglesia Ja, ja, ja ¿En qué momento comienzan a sospechar de Alisa? La verdad es que al principio la policía pensó Como era normal que algún secuestrador andaba suelto por la zona Y que él sería el responsable de la desaparición de Elizabeth Pero poco después Una amiga de Alisa la señaló como sospechosa Aquella adolescente había faltado al instituto Al día siguiente de la desaparición Y bueno, a partir de ahí Todo fue bastante fácil La policía pidió una orden de registro de la vivienda Y allí se encontraron con el diario en el que confesaba su crimen Estamos hablando de una niña adolescente De una niña Esta chica Alisa confesó No solamente confesó Sino que llevó a la policía hasta el lugar En el que Elizabeth estaba enterrada Allí habían estado además buscando poco antes Pero se ve que el cuerpo estaba muy bien escondido Pero claro Ahora la justicia tenía el dilema De si juzgar a Alisa como a una adulta Enfrentándose así quizá a la pena de muerte O como a una menor de edad Finalmente se optó por lo primero Y por eso su abogado dijo lo siguiente Estamos destruyendo su infancia Y firmando una sentencia de muerte para Alisa Ella no va a sobrevivir tanto tiempo en la cárcel El miedo de Alisa ante la perspectiva de ser juzgada como adulta La llevó a intentar suicidarse en su celda cortándose las venas Por eso Fue internada en un hospital psiquiátrico para poder ser controlada La opinión pública estaba indignada Eran muchos Los que deseaban la pena de muerte para Alisa Para entonces La víctima Elizabeth Ya había sido enterrada durante una ceremonia Que sirvió de homenaje a la pequeña Y a la que su féretro Llegó sobre un carruaje tirado por caballos blancos Y adornado con globos de color rosa José Manuel, ¿cómo fue el juicio contra esta adolescente asesina? Ese juicio comenzó el 8 de diciembre de 2009 Alisa fue llevada a la sala del tribunal de Jefferson City Con grietes en los brazos y en las piernas Y el proceso fue bastante largo Y aunque en un primer momento la adolescente se declaró no culpable Dos años después lo hizo como culpable de asesinato en segundo grado Incluso en ese momento reconoció que su primer pensamiento Antes de hacerse amiga de Elizabeth Era nada menos que matar a sus dos hermanos ¿Cuál fue la condena? Precisamente por el hecho de reconocerse culpable Evitó la pena de muerte O lo que sería la cadena perpetua indefinida Y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional Tras cumplir pues entre 10 y 30 años Dependiendo un poco de su comportamiento en prisión Aquello como es lógico Provocó la protesta de los padres de Elizabeth De la niña asesinada Y de muchas personas Que estaban preocupadas al saber que Alisa Podría salir a la calle en un futuro Casi al final del juicio Alisa Bustamante se levantó y se dirigió a los padres de la víctima diciendo Estoy extremadamente arrepentida Sé que las palabras no son suficientes Y que no pueden describir lo terriblemente mal que me siento Si pudiera dar mi vida para devolverles a su hija lo haría Lo siento mucho Pero la abuela de la víctima dijo que Alisa Debería salir de la cárcel El mismo día en que su nieta saliera de la tumba La madre de la víctima Apodó a Alisa como El ángel exterminador Un monstruo maligno 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 Gracias por ver el video.